Vamos a tomar contacto con nuestra compañera Mónica Malmoria, que ya está con la protesta que se va a llevar a cabo en horas de la tarde de la UOM. Móni, muy buen martes para vos. Hola chicos, buen día, buen día para todos. Y por supuesto, es así como dice Silvina, estamos viendo a ver qué va a pasar hoy en esta jornada, porque la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, ha prometido para hoy, para esta tarde, seis cortes en distintos puntos de circunvalación. Para eso, nos hemos venido a hablar con Rubén Urbano, quien es el secretario general de este gremio. Rubén, buen día. Buen día para todos ustedes. Es así, se esperan los seis cortes para hoy. Sí, esperamos hacer una medida de fuerza a la salida de la jornada de trabajo de los compañeros, a consecuencia de que no pueden seguir perdiendo más plata de la que ya vienen perdiendo los trabajadores. Por eso, no es un paro lo que hacemos, sino simplemente un reclamo para hacerles saber descontento que estamos teniendo todos los trabajadores a consecuencia de la negativa que tienen las diferentes cámaras del sector de no querer acceder a una solicitud de un 15% que está pidiéndose a nivel nacional. Un 15% que nace con un 5% de octubre, en 5% de noviembre y 5% en diciembre. Que evidentemente que esto acumulativamente a fines del mes de diciembre ni siquiera va a alcanzar una inflación que va a llegar seguramente en el mes de diciembre a un 45% de acuerdo a lo que manifiestan todas las tácticas. Tengamos en cuenta que ya se había arreglado por un 24, casi 25%. Sí, habíamos perforado el piso del 15% con un 18,5% en el medio abril y después entre un 5% más acumulativo que eso hace que se llegara a casi un 25%. Pero evidentemente que esto al 15% que se está solicitando ahora es para ir paliando un poquito la gran pérdida del poder adquisitivo salarial que tiene. En todo esto queremos saber que nosotros conocemos el cuadro de situación que están pasando las industrias. Sabemos bien de que hay industrias que tienen poco trabajo, otras que tienen trabajo y otras que están trabajando bastante bien. Pero conocemos mucho mejor el cuadro de situación que están teniendo los trabajadores que no les alcanza para llegar a fin de mes, que eso lo están manifestando permanentemente. Y esto es lo que van a salir a hacer ahora, a demostrar su descontento real que están teniendo a consecuencia de estos salarios magros que estamos teniendo. ¿Se paga el bono en el sector? El bono ni siquiera lo hemos hablado todavía porque nosotros queremos recuperar esto y yo creo que a consecuencia de algo que ha salido tiene que darse. ¿Cómo se va a pagar el bono en el sector metadúrgico cuando ya ha sido anunciado ese bendito bono de que se puede ser absorbido inclusive por empresas que están en crisis? Que puede ser absorbido inclusive para las próximas paritarias. O sea que habría que discutirlo mucho más todavía a ese bendito bono. Lo que nosotros nos estamos abocando es a querer tener una recuperación de no tan solo de un bono que se va a pagar por una sola vez, sino de algo que realmente le quiere a los trabajadores que como puede ser este 15% que estamos solicitando. Rubén, ¿se nota mucho la crisis en el sector? ¿Cómo se está trabajando en cerrados fábricas? Evidentemente que sí, la crisis se siente. Es un sector creo que el más castigado y el que tendría que ser más valorado porque sin industria no hay nación. Y lamentablemente este gobierno nacional no lo entiende de esa manera. Ha abierto la importación en el cual ha destrozado toda la industria nacional. Pero también vemos con cierto malestar de que el sector empresario tiene muy mucha tibieza para reclamar todas estas cosas. Por supuesto que no podemos ser competitivos en un país donde la parte fiscal es lo más caro que se tiene porque no es ni la mano de obra, no es absolutamente nada de eso, sino la parte fiscal. Y que el gobierno no haga absolutamente nada para bajar esos impuestos fiscales para poder ser competitivos con otro país, poder exportar. Acá hay mano de obra, tenemos una muy buena mano de obra y no estamos hablando de un solo sector, estamos hablando de muchos sectores que hacen al sector metalúrgico. Rubén, por último, ¿dónde van a ser los cortes y desde qué hora hasta qué hora? Y los cortes van a ser en varios puntos de la ciudad de Córdoba. Uno va a ser acá en la avenida Circunvalación y avenida Japón. Otro va a ser el frente de Aguas Cordobesas. Otro va a ser en Camino Paja Blanca, frente a Aguas Cordobesas. Otro va a ser en la avenida Circunvalación y camino San Carlos. Otro en camino Interfábrica y Ruta 9. Y otro va a ser en el CPC de Villa Libertador. ¿Horarios? El horario va a empezar de las 15 hasta las 18 horas. O sea, hay trabajadores que empiezan a salir a las 15 horas, otros que empiezan a salir a las 16, pero ahí se van a empezar a reunir porque son los puntos donde más fábrica hay y donde se pueden llegar a concentrar. Muchísimas gracias. Así lo escuchábamos entonces a Rubén Urbano con esta protesta luego de la jornada de trabajo de los distintos trabajadores nucleados en el gremio de la UOM. A tener en cuenta, entonces, en Circunvalación desde las 15 hasta las 18, estos seis cortes que programa el gremio metalúrgico. Adelante ustedes. Bueno, Bueno,